Creo que tenemos más gente por allí. Vale, aquí no podemos entrar. Tenemos amigos cerca. Para sacar esto. No, no, esto, esto. Que no lo hemos probado. Lanzallamas. Ah, eso es un pequeñín. Mira, 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 mira. Venga, adiós. Pues no está mal, no está mal. Supongo que tendremos que subirlo un poco para que haga más daño también. Pero no está mal, no está mal. Vale, aquí tenemos el otro que tenemos que activar. Muy bien, pues ahora es activarlo. Energía transferida al SDA. Caja de derivación de los sistemas de control restablecida. Vale, amigos, al fondo. Ya la tengo. Joder, es que con estas cosas que te pueden matar, pues... Es difícil moverse. Es difícil moverse. Es difícil moverse. Madre mía, tío. Estos negros, en serio, me dan mucho miedo, ¿eh? Porque te vienen en plan a saco y como te enganchen en grupo. O sea, ahora me venía uno de cara y otro de espalda. O sea, imaginaos. Vale. Cargas de impulsos, otro botiquín. Vamos, vamos. Energía de plasma. Aquí no podemos ir, ¿vale? Y aquí está el inicio, ¿vale? Vale, pues... Tela, ¿eh? Tela, ya tenemos activados dos. Vamos a activar el tercero. Vamos un momento al almacén, ¿vale? Y luego vamos al nivel 1, perdón, el 3. Vamos al almacén a comprar munición. Que allí abajo parece que habrá mucha pelea. Vale, tenemos 10.000. A ver, inventario. Muchos botiquines. Vamos a vender este botiquín pequeño que tenemos aquí en esta caja fuerte, ¿vale? Porque tenemos muchos. Vamos a venderlo, ¿vale? A ver. Energía de plasma. Comprar. Comprar. Esta no que ya tenemos, diría. Esta también comprar. Comprar más. Vale, ya está. A ver. Es que mirad todos los botiquines que tenemos, ¿eh? Mirad. Joder, es que... A ver, es que... Tenemos poca munición. Tenemos poca munición. Tenemos que comprar más. A ver. Voy a venderme los dos botiquines pequeños. Vender, seguro. Vender, sí. Seguro. Munición lineal tengo muy poca. Es de lanzallamas no vuelvo a tener. Vale. 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 No estamos a full de lanzallamas. But well. Es que lineal tengo muy poca, tío. Es que lineal tengo muy poca, tío. A ver. Es que necesito más. Es que te dan dos por dos. Joder. Bueno, pues nos... Venga. Nos quedamos pobres. Nos hemos quedado pobres ahora. Pero bueno, ya encontraremos dinero. Supongo que en la parte de abajo también. Vale. Nivel tres. Vamos allá. Vamos a usar esto, que es lo que más munición tenemos, si no me equivoco. Sí, 125. Siete de munición lineal. Bueno. Poco a poco, poco a poco. Nos los apañaremos. Vale. Pues aquí estamos. Cañón de energía. Otro arma. Mercader. Vale. Munición lineal. Más munición lineal. Vale. Aquí podemos guardar. Guay, guay. Pues sí, por favor. Un guardado. Que hemos comprado muchas cosas. Y... Ya tenemos hechos dos generadores. Los generadores de estos. Guay. Mundición. Vale. Hostia, estos, estos. Vale. 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 Con estos gordos hay que usar la lineal. Les dispara hasta las piernas y luego a los brazos y ya está. No, a tu nombre. Es que este arma es el mejor, no me jodas. Es lo mejor que hay la lineal. Cortas las extremidades que da gusto. ¿Por qué? 6.000 de créditos. Es que mirad. Es que mirad si son los que más te dan de pasta. Estos son los peores, los negros. Dios los he dicho. Más munición lineal. ¿Es esto ya? Diría que sí, sí. Vale. Objetivo completado. El sistema de defensa contra asteroides en línea. Bien. Tenemos energía. Pero el sistema de objetivo automático de los cañones SDA no funciona. Creo que falla un cable de datos. Dirige el cañón manualmente hasta que lo puedas sustituir. Coge las tensoras de arriba de la nave y dirígete al pozo del cañón. Vale. Aquí queda ahí. Ah, no, sí, sí. Es por aquí, sí, sí. Almacén. Suministros, como siempre. Más munición. Más munición. Munición, munición. Muy importante. Todo es muy importante en este juego. Sobre todo la munición. Y los botiquines. Que ahora vamos muy bien. Antes me acuerdo que teníamos muchos problemas. Vale. Es que... Es que... Esas cosas me dan un mal rollo. Parece como si fueran cuchillas, tío. Isaac, tendrás que cruzar la parte exterior de la nave para llegar al cañón del SDA. Pero los asteroides siguen chocando contra nosotros. Cúbrete o acabarás hecho pedazos. Vale, un bote de aire mediano. Vale, chicos, vamos allá. Hay que esquivar asteroides. Hay que cubrirse con esto, supongo. Si han detectado varios impactos en el lado derecho del casco. Lado derecho. Podemos usar el botiquín ese de aires. Tenemos que acordarnos. Corre Isaac. Vale, todavía tenemos un minuto. Corre ahora allí. Vale, sí. Vale, espera. Todavía no. Vale, espera. Vale, pues vamos a tener aire. Corre. Corre Isaac. Vale, ya está, ¿no? Semiconductor de rubí, guay. En espera. Hay que activar esto. Integridad del casco. Vale, vale. Venga, tío, jamón. Vale. Uf. Gracias a Dios. El objetivo automático ya funciona. Despejando el camino hacia una órbita segura. En cuanto lo consiga, activaré el piloto automático. Ve a la estación de Buenos Raíles y nos veremos allí cuando acabe. Oh, qué bien, tío. What? Esto no lo he podido coger. Pues vamos a soltar esto. Que esto nos da mucho dinero, ya lo sabéis. Vale, vamos a guardar. Hostia, esta parte es muy difícil, eh. Muy, muy difícil, de verdad. O sea, el control, al menos, me parece bastante malo del cañón este, pero bueno. No me lo he pasado muy bien haciendo esta parte, que digámoslo así. Vale, chicos, hay que ir muy rápido ahora, porque... Joder, es que es decirlo para que empiecen a salir bichos. Corre, corre, corre. Tenemos el tiempo justo. Hay que esquivarles, eh. Hay que llegar a tiempo, o sea... Vale. Vale, llegamos, llegamos. Bueno, aquí ya no nos deja. Venga, corre y pasa a estos imbéciles. Saliendo de zona de gravedad cero. Vale. Quizá ahora también tendría que considerar mejor un poquito todavía más el aire. Bueno, tío. Con esa cosa orgánica, pronto nos quedaremos en aire. Pero si he entendido los informes del laboratorio correctamente, podré crear un veneno para destruirlo. Vale. Quizá haya lo que necesitáis. Vale, que entonces tenemos una cura, quizá. Isaac, ve a la cubierta médica y mezcla todo lo que te pida Kendra. Yo iré hasta el sistema hidropónico. Si puedo ralentizarlo. Quizá podamos respirar lo suficiente para combatir. Venga, va. What the fuck? What the... Corre. Corre. Los pequeñitos, los que odio más, tío. Hala, tragad. Y encima no me dejáis nada, pestosos. No me dejáis absolutamente nada. Vale, pues vamos a guardar y lo iremos dejando por aquí. Madre mía, ahora nos quedamos sin oxígeno, chicos. Madre mía, es que es lo que dice Hammond. ¿No va a terminar nunca esto o qué? Nunca, 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 nunca. Todo recargado, siempre. Sí, hay que ir por aquí, efectivamente. Vale, pues supongo que ahora terminaremos este capítulo porque saldremos de esta zona. Me imagino, vamos. Vale, almacén. Hay que aprovechar siempre, ya sabéis. Créditos, cañón de energía, vale, otro arma. Joder, cuántos armas. Vale, yo ahora ahorraría para el traje de nivel 3, eh, la verdad. Ahorraría. Vamos a ahorrar, sí. Joder, puta, es que lo sabía, tío. Lo estoy escuchando. Pero apunta, apunta, apunta. Vale, espera. Vamos a guardar los botiquines medianos. Voy a comprar uno pequeñito porque por un trocito de vida, pues no quiero malgastar uno mediano. Tiquín pequeño. Ahí estamos. Tiquín pequeño. Usar. Ah, no, espera, que podemos vender esto también, es verdad. Vamos a venderlo. El semiconductor de ruby. Este. ¡Diez mil! ¿Qué dices, loco? Quince mil, pues ya está. Nos podemos pillar el traje ya, ¿no? Ah, no, que es veinte mil, es verdad. Bueno, cinco mil se consiguen más o menos rápido. Madre mía, loco. Diez mil así de gratis con esto. Qué chetada, eh. Muy importantes ya los semiconductores estos que hay por el juego. Si quieres, en plan, ir cogiendo cosas rápido y mejorar porque cada vez se hace más difícil. Efectivamente, ¿no? Hay que cambiar de zona y terminamos capítulos, ¿eh? Carne de cañón. Capítulo cuatro completado. Muy bien, muy bien. Vamos a por otro más, por supuesto. ¿Vas a dar progresos? Sí, por favor. Muy importante, guardar progresos. Nos despedimos de otra zona más de la nave. Me ha gustado bastante esta, la verdad, con los ascensores, la parte de arriba, los bichos que queréis parar por la espalda. Bueno, bueno. Y hemos llegado y esto no está en las mismas condiciones que la otra estación. Ya es más similar a las anteriores. Isaac, vuelo el aire contaminado desde aquí. Se extiende más rápido de lo que pensaba. Intento aislarlo, pero no ganaremos mucho tiempo. Tenemos que sacar esa cosa de la nave. Vale. Los productos químicos están en el laboratorio químico. Te abriré cuando llegues. Vale. Vale, chicos. Es que... No, esta zona... Ya estuvimos aquí. Fue la segunda zona a la que llegamos, si no me equivoco. Es que... Me acuerdo del pasadizo este, yo me acuerdo. Vea que sí me acuerdo, moviendo las cajas y todo. Vamos a ver si encontramos otro guardado para estar un poquito más... Sí, tío, la sala esta. Aquí había uno, sí. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Parece que alguien ha reprogramado las cerraduras en esta cubierta. Y hace poco. Creo que no estamos solos. Alguien no quiere que pases a esta parte de la nave. Hostia, madre mía. Pues nos ganamos aquí más amigos. ¿Me está diciendo que hay más gente viva o qué? Pues no lo sé, chicos. Pero lo descubriremos en el próximo episodio. Porque este lo vamos a ir dejando por aquí. En este capítulo 5 de Voción Mortal. Cada vez mejoran más los nombres de los episodios. Más pesimistas, más... Bueno, ya veis, en este mismo rollo. Pero en el próximo episodio averiguaremos cómo avanzar. Y a ver si descubrimos quién quiere, pues, frenar nuestros pasos. Hemos vuelto a la zona. Hemos regresado a la zona médica. Que nos la conocimos bastante, bastante bien. Nada más, chicos. Soy Jerry. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este episodio. Al igual que todos los demás. Este juego me encanta. Y con lo continuaremos, pues, en los próximos días en el canal. Adiós.